Chuchu TV Cuentacuentos Chuchu y Chacha siempre han sido muy amables. Siempre hablan con amabilidad a los trabajadores de su casa. ¡Buenos días! ¡Buenos días, niños! Gracias por hacer que nuestro jardín siempre se vea tan hermoso. ¡Es un placer! Pero, Casley siempre es muy grosero. ¿Ah? ¡Oye tú! ¡Quítate de mi camino! ¡Eres tan apestoso! ¿Qué? ¡Vete de mi jardín! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Esta sopa es horrible! ¡Vete! ¡Eres una terrible cocinera! ¿Qué? ¿Qué? La mamá de Casley estaba muy decepcionada de él. Ella quería que fuera educado y amable y que respetara a todo el mundo. Entonces, un día pidió al conserje, al recolector de basura, al jardinero y a la cocinera que no fueran a trabajar. Por favor, tómense unos días de vacaciones. No vengan a trabajar. Quiero que Casley aprenda lo importantes y útiles que son todos ustedes. Al día siguiente, Casley notó que la casa estaba muy sucia. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Mamá, hay mucha basura tirada en la casa. ¿Dónde está Steven? ¿Por qué no la ha levantado? Casley, Steven no vendrá a limpiar. Ahora tendrás que hacerlo por tu cuenta. ¿Qué? Y así, Casley tuvo que limpiar su propio desorden. ¡Ah! ¡Esto es terrible! Todo ese trabajo hizo que Casley tuviera mucha hambre. Se sentó a la mesa y pidió el almuerzo. ¡Ah! ¡Tengo mucha hambre! ¡Andy! ¡Tráeme algo de comer! Lo siento, Casley. Pero Andy no vendrá a cocinar. Tendrás que hacer tu propio almuerzo. ¿Qué? Y así, Casley tuvo que preparar su propio almuerzo. ¡Ah! 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 basura estaba completamente lleno y que además todo olía muy mal. ¿Dónde está Sandy? ¿Por qué no ha vaciado el bote de la basura? Hay mucha basura en el bote. Está haciendo que toda la casa se apeste. Sandy no vendrá por la basura, Cassie. A partir de ahora, tendrás que llevar las bolsas hasta el bote por tu cuenta. ¿Yo? Así que Cassie tuvo que vaciar el bote de la basura por su cuenta. ¡Ew! ¡Me ensucié y esta basura apesta demasiado! Cassie decidió ir al jardín para tomar un poco de aire fresco. Pero se encontró con que las flores estaban caídas y que había hierba creciendo por todas partes. ¿Ah? ¿Qué le ha pasado a nuestro jardín? ¡Las flores están cayendo! ¡Y hay hierbas creciendo por todas partes! ¡Ay! ¡Lo siento, Cassie! Pero Julian no vendrá a limpiar el jardín. Hoy tendrás que quitar toda la hierba y regar las plantas tú mismo. ¿Ah? Cassie tuvo que arreglar el jardín él solo. ¡Ah! ¡Esto es muy difícil! ¿Dónde están Steven, Julian, Sandy y Andy? ¡Mamá! ¿Por qué no han venido a casa hoy? Por favor, dime cuándo vuelven. ¿Cassie? ¿No te acuerdas? Fuiste muy grosero con todos ellos. Trabajan con gran esfuerzo para nosotros. Y no creo que vuelvan pronto, a menos que decidas disculparte y ser educado. ¿Qué? La mamá de Cassie le ayudó a ver lo mucho que trabajaban todos ellos. Cassie, todos ellos hacen su trabajo con gran esfuerzo. Pero nunca te has preocupado por ellos. Ni has sido amable en ningún momento. Lo siento mucho, mamá. Ahora entiendo lo mucho que trabaja cada uno. Prometo que seré educado y amable. Y les mostraré que me importan mucho. Por favor, pídeles que vuelvan. Hmm. Ese mismo día, Cassie se decidió a escribir notas de agradecimiento. A la mañana siguiente, Cassie salió con su mamá y compró flores y regalos. Y al día siguiente, Cuando Steven, Julian, Sandy y Andy llegaron a la casa, Cassie fue muy amable con ellos. ¡Hola, Steven! ¡Esto es para ti! ¡Gracias por mantener mi casa limpia! ¡Gracias, Cassie! ¡Esto es para ti, Julian! ¡Sé que trabajas mucho todos los días para que el jardín se vea hermoso! ¡Gracias! ¡Hola, Sandy! ¡Tú eres muy importante! ¡Gracias por llevarte la basura todos los días! ¡Gracias, Sandy! ¡Por toda la deliciosa comida que siempre haces! ¡Y siento haber sido grosero con todos ustedes! ¡Está bien, Cassie! Después de ese día, Cassie siempre les habló con educación y amabilidad a todos los trabajadores. Sus nodales hacían felices a todos. ¡Delicioso! Y la mamá de Cassie se sintió muy orgullosa de él. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Sigue! Cusli era un niño travieso. Y no sabía cómo hacer las cosas bien. Y a menudo usó sus manos para causar problemas. Incluso, a veces, las usó para herir a sus amigos. Un día en la sala de juegos, Kuzli recogió un camión de juguete y lo usó para golpear a su amigo. Kuzli incluso utilizó sus manos para hacer garabatos con lápiz en toda la pared blanca que estaba limpia. Casi todo el tiempo, Kuzli utiliza sus manos para lastimar y arruinar las cosas, por lo que los otros niños se mantenían muy alejados de él. ¿Quieren jugar conmigo? ¡No! Esto enojó a Kuzli mucho y hizo que hiciera peores cosas con sus manos. ¡No! Un día, los niños fueron a hablar con su profesora y se quejaron de Kuzli. Señora Dorothy, Kuzli siempre nos está lastimando. ¡Él quebra todo y lo daña! ¡Por favor, haga algo, señora Dorothy! La señora Dorothy pensó en un plan para enseñar a Kuzli cómo utilizar sus manos para hacer a todos felices. Ella escogió unas flores y le dio a cada uno de los niños. Kuzli estaba sorprendido al ver cómo los niños sonríen cada vez que Miss Dorothy les entregaba una flor. La señora Dorothy luego pintó un cuadro hermoso. Y Kuzli vio cómo todos sonríen con el cuadro. ¿Ah? Después, la señora Dorothy utilizó las manos para abrazar a algunos de los niños. Kuzli comenzó a ver que las manos pueden traer mucha alegría. ¡Te amo, pequeño! ¡Nos también las amamos, señora Dorothy! Un día, la señora Dorothy invitó a todos los niños para unir las manos y bailar todos juntos. Kuzli, que también fue parte del baile, encontró que se sentía muy feliz. Kuzli miraba cómo la señora Dorothy usaba sus manos para regar las plantas, verlas crecer y florecer bellamente. Un día, Kuzli estaba a punto de empujar a una niña y se acordó de todas las cosas maravillosas que la señora Dorothy hacía con sus manos y decidió no hacerlo. Kuzli vio cómo la señora Dorothy podía difundir tanta felicidad haciendo pequeñas cosas con las manos. Cómo hacer un batido y compartirlo. O cortar galletas en diferentes formas divertidas. O agitar sus manos como las alas de una mariposa. Ella voló cometas en el cielo. Y ella le sopló besos a todos los niños. Kuzli no podía creer toda la felicidad que creaba la señora Dorothy con sus manos. Un día, la señora Dorothy llamó a Kuzli para hablar. Kuzli, yo pienso que tú te has dado cuenta cuántas cosas maravillosas podemos hacer con nuestras manos. Que nuestras manos son para ayudar, compartir, amar, cuidar y no para lastimar a los demás. Si usas tus manos para hacer cosas buenas, todos te van a querer. Está usted en lo correcto, señora Dorothy. Nuestras manos son para ayudar, compartir, amar y cuidar. Y desde ahora voy a utilizarlas para eso. Desde ese día, Kuzli utiliza sus manos para hacer cosas hermosas, con amor. Y de esta manera, ha conocido a amigos maravillosos. Kuzli era un niño travieso y no sabía cómo hacer las cosas bien. Y a menudo, usó sus manos para causar problemas. Chacha vio como un hombre que caminaba a su perro tiró un vaso de papel en la calle, cuando estaba un basurero al lado de él. ¿Ah? ¡Bua! A mí no me gustan las zanahorias y espinacas. Mamá, no quiero manzanas. Kuzli no le hizo caso a su madre. Él siguió tirando las cosas por todos los lados de la casa, lo que hizo que la casa se viera desorganizada y a veces hasta causó accidentes. ¡Miau! ¡Au!